A 17 años del asesinato del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, las dudas prevalecen y no hay ninguna persona detenida como responsable del crimen. Este martes 5 de septiembre se cumplió un año más de aquel incidente en el que fue ultimado el policía o jefe policíaco de mayor rango en la entidad. Pasaba de las 19 horas del 5 de septiembre de 2006. Garza y Garza, de 37 años, y para entonces exdelegado de la Procuraduría General de la República, se reunió con su esposa en el Centro Cultural Plaza Fátima de la Colonia del Valle, Sector Fátima, en San Pedro Garza García. No acostumbraba llevar escoltas, salvo su chofer, a quien casualmente le pidió que no lo acompañara esa tarde noche. Al estar en el recinto, el jefe policíaco recibió una llamada telefónica y salió hacia la plazoleta de las calles Río Tigris y Río Tíber. Pasaron solo unos minutos para cuando arribó un solitario sujeto vestido en tono oscuro con gorra beisbolera y quien le disparó en la cabeza a corta distancia por la espalda con un arma corta calibre 5.7 x 28 de las denominadas matapolicías. Con el paso del tiempo cambiaron los gobiernos, los procuradores, hoy fiscales y los jefes policíacos, pero el caso no se resolvió. Las hipótesis más recurrentes señalan que Marcelo fue ultimado por un cártel que operaba en San Pedro y cuyos intereses habrían sido afectados por las acciones emprendidas por la autoridad ministerial. Algunas fuentes aseguran que los autores del crimen, tanto materiales como intelectuales, ya se encuentran bajo tierra al ser liquidados o abatidos en diferentes momentos, sitios y circunstancias.